Te buscaré Por ese antiguo barrio y ese viejo hogar Que siempre por la tarde yo te iba a encontrar Y como yo está triste porque no te ves Si te perdí Me voy a otro lugar tratando de olvidar Hermosos recuerdos que me llevaré Decirte a los amigos que yo dejaré Si tú no estás Me voy porque no aguanto esta soledad Y noto cada día mucho más y más Que ya no estás y falta algo en la ciudad Te buscaré Sé que con mis ojos te imaginaré Allá en el horizonte te descubriré Sonriendo tan hermosa como en el ayer Si tú no estás Me voy porque no aguanto esta soledad Y noto cada día mucho más y más Que ya no estás y falta algo en la ciudad No se tu not которые no% Creo que me voy porque no puedes 995 Te dar a las malas Normals No se tu aprecio Sí que me voy porque no te abierto Te dar a las malas Una a la que la amor Todo donde te door oval Y no puedes darme Baja Muchas gracias chrom객 атель